Seguimos en el plano político porque representantes de tres centrales sindicales deploraron que ninguno de los candidatos presidenciales, ni del oficialismo ni de la oposición, hayan delineado sus planes para el sector laboral público o privado. Esto, según dicen, se debe a temer chocar con el poder del sector patronal. Erick Montilla nos dice más. Los representantes de las centrales sindicales del país fueron este lunes al Palacio Nacional a gestionar una docena de pensiones para líderes sindicales que están en condición de retiro. Aprovecharon ese escenario para quejarse de la supuesta falta de contenido y promesas para los trabajadores en las propuestas que promueven candidatos como Luisa Binader, Danilo Medina y otros. Hasta ahora, hasta ahora, ningún candidato, ni el presidente Medina, ni la señora Binader, ni los que son de izquierda como Guillermo Moreno, se ha ofrecido en concreto a temas de carácter laboral. Eso es claro. Para Abreu y los demás representantes sindicales que le acompañaron en estas diligencias, el porqué está más claro que el agua. Sabemos que no se hace porque eso choca con intereses poderosos en la República Dominicana que se oponen, por ejemplo, en el caso de la libertad sindical, a que los trabajadores ejerzan los derechos consagrados en la Constitución, en el Código Laboral y en convenios internacionales. Intereses sobre intereses y como nadie quiere chocar con eso, no se refieren a ese tema. Si de la oposición política han salido con las manos vacías, de la Casa de Gobierno solo se llevaron la promesa de que estudiarán la solicitud de pensiones para sindicalistas. Pero en Palacio defienden el contenido de la propuesta de gobierno del candidato presidencial del PLD, Danilo Medina. El presidente para el próximo cuatro años se ha comprometido con 400 mil empleos más. Y pudo haber dicho más, porque había cumplido ya, tenía la autoridad para decirla. El funcionario afirma que el programa de gobierno del presidente Medina contempla numerosos planes y proyectos para el sector laboral. Desde el gobierno se recuerda que el presidente Danilo Medina cumplió con su promesa de la campaña electoral del 2012 de crear miles de empleos. Eric Montilla, Noticias 23.